Esta denuncia desde Pacientes Colombia es de suma gravedad. Les pediría al favor que la escuchen y la compartan hasta que sea viral. Buenas tardes, soy Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia. Desde el movimiento rechazamos los actos de matoneo que tuvo hoy Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de salud. Es vergonzoso que un ministro de salud como Jaramillo, que tiene un estilo cantinero, maltrate a las mujeres. Ministro, no sea misógeno. Lo que usted hizo con la hermana María Inés utilizando fotos falsas con la complicidad del viceministro Luis Alberto Martínez no tiene presentación. Voy a aclarar tres cosas, ministro. Primero, la hermana María Inés Delgado se reunió con usted en su despacho y con otras organizaciones de pacientes en mayo del 2023. Y usted se comprometió a tres cosas. Que se iba a revisar el texto de la reforma con Martínez y Martínez se niega a revisar. Primera situación. Segundo, se comprometió que todas las mesas que existían en el ministerio antes de que ustedes llegaran de participación se iban a activar. Faltó a la verdad y tampoco las ha activado. Y tercero, ministro, que íbamos a tener un diálogo permanente, respetuoso, incluido con usted, cosa que usted no permite porque todos los días sale a decir mentiras. Utilizó una foto donde está Néstor Álvarez y usted públicamente, sin ningún reparo, dijo que Néstor Álvarez, que es un gran líder, pero no hace parte de Pacientes Colombia, dijo que era el vocero oficial de Pacientes Colombia. Cuando vea utilizar fotos, asesore ese ministro para no estar informando o desinformando a la comunidad. Con Pacientes Colombia, con dos voceros de Pacientes Colombia, nos encontramos accidentalmente en mayo 18 en el foro de cambio, donde usted, que era su primera aparición en público, entró desconociendo y descalificando a los movimientos sociales. La salud es un derecho fundamental, no un favor. Ministro, tenga respeto con las mujeres. La hermana María Inés Delgado es una mujer trasplantada de 74 años y ha dedicado toda su vida al servicio comunitario. Usted es un político, nada más que simplemente es un político. Ese es el talante de los ministros de Gustavo Petro. El mismo, por supuesto, de Gustavo Petro. Sigan para más.